Música Simón en TGO es donde nos encontramos Mi paquete y conmigo, mi paquete puñado No cagues el palo o te quedas balaseado Cajamos de repente, con balas pa' tu mente Chingos de filerazos pa' toda tu pinche gente Así son mis soldados en las calles, causando desmadres El tipo que se ponga le partimos en sus manos Porque en mi territorio ningún puto va a invadir Por eso están mis locos para defenderlo hasta el fin Puro pinche y de quejo, loco te malandrín Pero no nos malentiendan, no somos invencibles Porque en las batallas a veces perdemos Y lo más seguro es de que regresemos a tumbar A cualquier puto de tu barrio que encontremos Estamos de malandros y la policía quiere arriesgarnos Pero a la verga lo contamos Pante 37 es el barrio que vivamos Y en mi territorio donde nos encontramos Andamos de malandros y los enemigos quieren tumbarnos Pero a la verga lo contamos Pante 37 es el barrio que vivamos Y en mi territorio donde nos encontramos 5, 4, 3 y nos vamos hasta el 1 Durango, Durango, el número 1 Este es el segundo verso A tumbar chavalas, yo no me esfuerzo Pante 37 y a la verga con el resto Así es mi barrio, donde haciendo canes Te ganas el aspeto Ya estás advertido, no te metas con estos bandidos Al asentamiento no eres bienvenido No creas lo que te digo Déjate caer y compruebalo tú mismo Métete a mi barrio y vas a ver que mis dos puños Son como un cuerno de chivo Carrió loco panteroso Es lo que yo vivo Y vida es de malandro en la que yo vivo Andamos de malandro Si la policía quiere arrestarnos Pero a la verga lo mandamos Pante 37 es el barrio que vivamos Y en mi territorio donde nos encontramos Andamos de malandro Si los enemigos quieren tumbarnos Pero a la verga lo mandamos Pante 37 es el barrio que vivamos Y en DGO es donde nos encontramos Esta fue Pa' todos mis panterosos No nos cortes Laba un saludo Pa'l ponchín También no me comien el vertín Su carna y gonzá conmigo Que huile a Ricky Que huile al Guama Y a todos mis panterosos Pante 37 por Pinta S Si... No me comien del